¿Qué tal? Gracias por su sintonía, somos Buenos Días RD, hoy es lunes 11 de mayo y nada, continuamos aquí desde nuestros hogares, pero cerquita de ustedes. Estamos en el mes de mayo que sigue avanzando, mes de las madres, mes del trabajo, mes del tiranicidio, entre otras cosas. Bienvenidos. Buen día, patrón, buen día, Pedro. Buenos días, María. Buenos días, RD, buenos días, jóvenes, buenos días, Ana Celia, buenos días, país, país de sobre el puente, país. El país, el país, el día de ayer estuvo muy alegre, muy dinámico. Los barrios del Gran Santo Domingo se hicieron sentir definitivamente y le dieron agua a beber a los policías y militares que andan en la calle tratando de hacer cumplir el toque de queda. El próximo domingo estaríamos a 17, ¿verdad, señora Costa, cuando termina ya el estado de emergencia? Y el mismo toque de queda, porque la última vez fueron 17 días. Entonces, el ministro de Salud ha dicho que pese a que inicie o reinicie la apertura gradual de algunos comercios o de sectores productivos, pues debe mantenerse el toque de queda. Cinco días antes, el presidente Danilo Medina deberá solicitar formalmente al Congreso de la República, pues la extensión de este toque de queda, que según la ley, entonces no podría pasar de 17 días. Ya sabemos que el presidente lo había enviado el Poder Ejecutivo por 25 días, pero el Congreso lo aprobó por 17. Imagínense que el mandatario tendrá que enviar esta comunicación, porque el fin de semana los casos se dispararon, las pruebas fueron mucho más. Se hicieron de viernes a sábado 2.048 pruebas y todo el fin de semana fue así, 2.000 más o menos el promedio, 506 casos de viernes a sábado, 450 me parece de sábado a domingo. Y la verdad que los casos, la mayoría en el Gran Santo Domingo y el Distrito Nacional, los casos se han disparado en los barrios. Se hicieron pruebas en el barrio, en el populoso barrio de Villajuana y el 40% de las pruebas salieron positivas. Entonces yo digo, si el gobierno empieza a aperturar gradualmente o si, vamos a decir, si los diputados de la oposición, como piensan algunos, no le aprueban al presidente Danilo Medina una extensión más del toque de queda o del estado de emergencia, para que él pueda, a través de este estado de emergencia, restringir alguna libertad, porque lo necesita obligatoriamente para restringir tanto el derecho a circulación como el derecho a reunión. Y entonces dejamos a los dominicanos en el libre albertrío. ¿A dónde llegaríamos, señora Costa? Si, Anacelia, por favor, me puede poner los videos del barrio 27 de febrero que subimos ayer a nuestras redes y que le enviáramos, y del barrio Huachupita, de como estaba la gente amontonada, bebiendo, gozando su vida, ayer domingo. Mientras tanto, los policías detrás de ellos para llevarlos a su casa. Entonces, ¿cuáles serían las consecuencias? Nuestra letalidad... Nuestra letalidad, gracias a Dios, ha disminuido bastante, está entre... Más o menos, pero tenemos que bajar los casos de contagios. Se hace verdaderamente importante que los contagios disminuyan en la República Dominicana y creo que como dominicanos no estamos poniendo de nuestra parte. Entonces, hay una gran parte de los dominicanos que sí estamos cumpliendo con el toque de queda, que sí estamos en nuestros hogares, pero hay otra parte que no. Entonces, esta gente pone en peligro a personas con comorbilidad, a personas mayores de edad y no se dan cuenta. Entonces, son irresponsables, son ciudadanos irresponsables. A partir del día 18, del lunes 18, tengo entendido que varios negocios ya tienen, pues, la voluntad. No sé si el gobierno me imagina... La intención... La intención... La intención de reabrir sus puertas, por lo menos hasta las 2 de la tarde. En el día de hoy, en el día de hoy, yo tengo la corazonada, la... La corazonada no, la visión de que el presidente tiene que hablarle al país y justificar por qué vamos 17 días más a estar en cuarentena o 25 o 15. El ministro de Salud dijo que hay que seguir con el toque de queda aunque se reaperture la economía. Sí, sí, eso está claro, porque tú puedes aperturar el sector construcción, obras de gobierno, los sectores de construcción que garanticen y que puedan dar al Ministerio de Trabajo las garantías para un aislamiento social en el medio del trabajo, y las empresas y los salones y otros comercios, los mismos... Ángel, pero ¿de qué manera lograr que algunos dominicanos respeten el distanciamiento social? No, en el tema de los negocios, de los comercios, hay mecanismos, y creo que ya el sector, por ejemplo, el sector restaurantero está ya preparado para eso, han reducido a casi una cuarta parte su capacidad en sala y en terraza, y hay que comenzar a aperturar el país. Mantener el toque de queda reduce significativamente durante una parte del día, durante unas 10, 12 horas, un activismo social que de alguna manera pinta algo. Ahora bien, el presidente tiene que salir a decir hacia dónde se orienta el plan de apertura. Yo tengo una semana... A darlo a conocer. La semana pasada, me pasé la semana entera. Tienen que orientar a la gente, porque si no la gente, en mayo, María, en mayo, ¿hay apertura coordinada o hay apertura? Pero en mayo, en mayo no. Y en la calle, el presidente el día de ayer, pues ya después de varios meses, de varias semanas, inició las visitas sorpresas y estuvo ahí en la jacoma. Eso da una señal. Exacto. En la planta de tratamiento acompañado por el director de la CAS, revisando pues cómo avanza esta construcción después de tantos días. O sea, quizás es una señal de que pronto estaremos volviendo paulatinamente a la normalidad en ciertos horarios. Pedro, disculpa. Sí, mira, en el mes de mayo no. Ya estamos en mayo, hoy estamos a 11 de mayo, y el 80% de los negocios están aperturados. Aquí no están aperturados de manera formal los negocios grandes. Quizás son gente que tiene una conciencia impositiva y una conciencia ciudadana mucho mayor que el común de los negocios pequeños. Y como ellos no viven del día a día, aunque sí la crisis les ha afectado, ellos prefieren respetar las normativas de la autoridad y no chocar con estas normas, porque ellos saben cuán pesada es. Y a esa clase media alta no le perdonan las faltas, le cobran las faltas, o con multas que le aceran sus bolsillos, o hasta con penas privativas de libertad. Y el que ha ido a una universidad, el que tiene conciencia, sabe que cualquiera de las dos pesa mucho. La gente común no. La gente común, como tiene una profesión que se llama pobre, ¿ves? Esa profesión maldita que se ha hecho partícipe en la vida de los dominicanos, irresponsable, entienden que bajo ese argumento pueden violentar todas las normas y controles, no importa que estemos en pandemia, no importa que estemos sin ella. Las irrespetan a como dé lugar. Mire, usted se lo se fija cuando nos llega una Semana Santa. La mayoría de la gente que se muere son la misma gente pobre. Motoristas, salen en un jeep, 14 gente sin capota, se montan en una camioneta, se meten en... Van 160, van 160 muertos de Claren. Mueren, ya tú puedes ver. Y 300 de COVID, y 300 de COVID. Y 300 de COVID. Entonces, esto es un tema de conciencia. Ya ese país, bueno, yo le llevé el viernes pasado a Don Ángel un video que yo hice, ahí en el ensanche de la fe. Yo sé que los muchachos se pusieron molestos conmigo porque me lo mandaron a decir, porque esa zona, yo gravito mucho en esa zona, me crié por ahí, en esos alrededor. La mayoría de esos muchachos son mis amigos. No conocidos de hoy, no, amigos, que los conozco de que éramos muchachos y estuvimos juntos en el liceo. Pero hay que cuidarlos a ellos y hay que cuidar al país. Todos los talleres de mecánica, todos los repuestos, los colmados que nunca han cerrado, ya los colmados sacaron sus sillas, sacaron los paraguitas. No, pero una cerveza a dos manos está en los colmados. Exacto. Las frituras cerraron dos días, pero al tercero ya estaban abiertos. Entonces, el país está abierto. No lo abrió el gobierno como nosotros queríamos que fuera, para que todo este sacrificio que hemos hecho los dominicanos durante casi 60 días, tuviera hoy, hoy tenemos 53 días de cuarentena, tuvieran algún resultado positivo. Pero no, mira lo que acaba de decir María. En Villajuana, el 40% dio positivo. Y lo ha dicho todo el mundo, los médicos, los políticos. Si se comienzan a hacer y a aumentar la cantidad de pruebas, obviamente que va a aumentar el número de contagiados. Pero no creíamos que iba a ser tanto. No creíamos que iba a ser tanto, con tanto sacrificio, que se ha hecho desde el gobierno. Porque se han hecho sacrificios económicos. Todos esos programas de Quédate en Casa, Progresando con Solidaridad, Programa Fase 1 y 2, son programas que han sido fruto de la responsabilidad gubernamental para con un pueblo necesitado. Un dinero que no lo tenía el gobierno fresco. Hay guardado para eso. Que hubo que eliminar otros proyectos y otras ejecuciones para ponerlo en esto, porque primero la gente, y el gobierno está pensando en su gente, y todos los días gastándose millones en publicidad para que la gente entienda que si usted sale a embromar la paciencia sin mascarilla, que si usted se expone al contacto social, usted se va a infectar. En los barrios, Ángel, no tienen conciencia de lo que significa esta enfermedad. Incluso, hoy más lejos, ellos piensan que esto es una obra del gobierno, porque ya muchos charlatanes de la oposición han comenzado, incluyendo periodistas, a escribir artículos... De alto nivel. De alto nivel, que uno nunca pensó que se podían prestar semejante irresponsabilidad. Han comenzado a venderle a ese pueblo, a ese pueblo iluso, yo diría, no le voy a poner otro espíritu, pero no iluso, que se creen todos los cuentos que le dan, de que la cuarentena no se ha levantado, porque el presidente Danilo Medina le está haciendo campaña a Gonzalo, oigan, ¿a qué nivel de irresponsabilidad hemos llegado en República Dominicana? Que la gente del barrio lo diga, bueno, eso es cultura popular, creencia popular, el barrio siempre es incrédulo, por un tema de ignorancia y de percepción equivocada. Ahora, que salgan periodistas, que salgan políticos, los tipos que estudiaron en Harvard, en universidades carísimas, con niveles de educación elevadísimos, que salgan a decir al país, en medio de una pandemia que se está comiendo al mundo, que aquí no han abierto la economía, y que el gobierno prefiere que se quiebren todos esos negocios pequeños con tal de seguir en el poder. No, 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 eso es imperdonable. Eso es imperdonable, eso no se puede... Oídos humanos no pueden escuchar semejante barbaridad. Y yo lo he visto y yo lo he comandado a uno de un amigo de San Francisco Macorrido, un muchacho profundo. Me detuve a leerlo ayer y digo yo, oh Dios. Y piensan así. Pero recuerda, Pedro, recuerda, Pedro, cuando dieron a conocer los primeros casos, primero de marzo, los primeros casos de coronavirus, cómo salieron algunos dirigentes de alto nivel del PRM, que yo me quedé con la boca abierta diciendo que eso era un invento del gobierno, los casos de coronavirus. Entonces, yo quiero saber si los muertos también son un invento del gobierno. Es una situación difícil. Es difícil. Hasta la representante, el presidente de la OMS tuvo que salir a hablar en ese sentido de que la enfermedad es verdad, de que no era un mueble. Bueno, pero nada más tiene que ver porque a todo el mundo se le ha muerto a alguien cercano de la bendita enfermedad del COVID-19. Entonces, ahí tú tienes ya un elemento para evaluar si es verdad o ficción, si es fábula, es cuento o es la pura realidad que estamos viviendo. Pero, concluyo esta parte diciéndoles, el gobierno, como dice Ángela Costa hoy, que le doy toda la razón, se le ha venido dando durante toda la semana, tiene que tomar una decisión el gobierno y aperturar el gobierno como quiera. Yo sé que no han aperturado porque las condiciones no estaban y porque eso es fruto de un estudio de factibilidad socioeconómica y sanitaria. Y el gobierno no va a improvisar en esto, pero ante una situación que se ha ido de las manos, donde la desesperación ya acopó el cuerpo y la mente de la gente, el gobierno no puede esperar que salga todo el mundo sin control del soberano gobierno y que nos vayamos a pique todos, que entonces el gobierno tenga bajo la fuerza que imponer una cuarentena que no se sabe si llegaremos hasta diciembre con él. Pedro, el día de ayer no fue por desesperación o falta de comida, porque ahí lo que estaban era... Romo, Romo. Romo, Romo. Romo, ah, pero eso, es la cerveza, es la comida de muchos dominicanos. Tú tienes que entender la idiosincrasia del pueblo dominicano, María. La idiosincrasia del pueblo dominicano es la libertad, es el libertinaje, es la jercha. Entonces, en estos barrios ya esta gente tiene, como dice Pedro, casi dos meses en cuarentena, encerrados, confinados a cuatro esquinas, a casas pequeñas, a todo el mundo junto. Lo que se manifiesta en ese video que tú presentas es la necesidad de la gente de salir a respirar, de salir al aire, porque no tenía otro sentido salir. Tú ves, ahí había gente que no estaba haciendo nada en la calle, muchísima de esa gente que estaba ahí, los que estaban mirando boca. Entonces, el gobierno tiene que entender esa situación, tiene que entenderla y buscarle una salida urgente. Creo que el presidente debe pedirle al Congreso, Pedro, que ustedes, el PLD tiene 97 diputados en la Cámara, con 97 diputados se aprueba, con 96 se aprueba la resolución. El problema es que algunos de los diputados del PLD estén enfermos o no puedan ir. Y ahí se rompe la posibilidad, que es lo que le ha pasado en las últimas dos elecciones. Que lo lleven en camilla, enfermo, en la fa boca, con lo que sea. Aprobar reforma constitucional. Pero tienen que hacerlo. Ahora, repito, María, para el presidente hacer esta solicitud, tiene que presentar la proyección de la apertura. ¿Cómo es que vamos a abrir? El plan. ¿Cómo es que vamos a abrir? Si no, el plan, la idea, la fase 1, como dicen en España, fase 0, fase 1, fase 2, como dice Donald Trump, que tiene tres fases, fase 1, 2 y 3, tiene que presentarla. Ya. ¿Qué o no es que vamos a aperturar? Vámonos a la pausa. Vamos. Ya retornamos. Vámonos. 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 Gracias.